Bien, entonces ahora en esta mesa en que José Vargas Hernández y yo vamos a tocar temas que tienen que ver con los procesos de globalización y de desglobalización en las prácticas de imaginación científica y en políticas científicas, yo me voy a referir precisamente al proceso de globalización, no solamente de las prácticas y de las políticas, sino de algo que a nivel internacional ha sido determinante y que es la evaluación de la ciencia. Porque cuando un proyecto o un sistema nacional no es evaluado en el sistema global de manera positiva, tiene una cantidad de hábitats para recibir los aportes, tanto privados como públicos, para la realización de investigaciones. Este proceso de globalización se inició, digamos, para el mundo occidental, llamémosle así, o para el mundo europeo, en Europa, cuando todavía no era la Unión Europea, sino el mercado común. Y a partir de allí este proceso continuó sin tregua hasta lograr, con el último, los dos últimos versiones de los manuales de Trascati, prácticamente ser universal. O sea, prácticamente todos los países del mundo han adherido a este sistema. Estamos hablando de un proceso que se realizó y se cumplimentó en menos de 50 años. Entonces, volviendo un poco a la idea que se decía al comienzo de que la historia nos enseña, yo he querido pasar de vista a esta historia y voy a hacer un trabajo que va a abarcar los años transcurridos entre 1963 y 2023, o sea, 60 años, pero en más de una vez, en más de una reunión de la red. En esta primera parte voy a presentar la problemática. Y voy a leer rápidamente mi presentación de la problemática, porque me parece que es una síntesis adecuada para no irme en demasiadas palabras. La evaluación de resultados científicos en forma sistemática y estandarizada conforme a patrones internacionales es hoy de aplicación prácticamente mundial y se ha ido generalizando paulatinamente desde hace 60 años. Para muchos países ha sido una cláusula de adhesión, sin posibilidad de variar las indicaciones. Para otros, los que podríamos llamar fundadores, ha sido la posibilidad de exponer y validar sus formas de producir y fundir ciencia y tecnología. Para los primeros, que son la mayoría, y por supuesto todos los latinoamericanos, este proceso de adhesión fue relativamente temprano, aunque no homogéneo, y el arranque se situó claramente a fines de los años 80 y comienzos de los 90, como es también el caso de Argentina. En todos los casos se ha cumplido un proceso de asimilación, lo que podría llamarse origen exógeno de nuestra tradición endógena. En este proceso, a punto, podemos considerar dos hitos. El inicial, con las primeras conferencias de ministros de la OVDE, y el decantado final, que se podría fijar tentativamente en la última versión del manual de Frascati del 2015, que tiene las revisiones más importantes hasta ahora. Entonces, en esta primera parte, analizaré estos dos momentos. En primer lugar, una rápida revisión de las conferencias de 1963 a 75. Los resultados de estas conferencias y las recomendaciones se compararán con la estructura del manual en su última revisión, estableciendo las continuidades, así como las reformas y los acrecentamientos que muestran el proceso de globalización. Las conferencias que se realizaron, y que voy a mencionar solamente, muy brevemente, la primera fue en 1973, en el de ministros de ciencia de la OVDE. En general, podemos decir con respecto a todos estos ciclos, que la Organización Europea para la Cooperación Económica, OVDE, fue creada a poco determinada en la Segunda Guerra, en 1949, para contribuir a la reconstrucción de Europa. A comienzos de la década del 60, se transformó en OCSE, Organización para la Cooperación Científica y Económica Europea, y constituyó una comisión consultiva especial para la política científica que validó la convocatoria anual de una conferencia de ministros de la ciencia de varios países miembros. Los primeros años de estas conferencias son muy significativos para entender los objetivos iniciales. La primera, como digo, se realizó en el año 1973, y el documento más importante que produjo es el informe llamado PIDANIOR, que constituyó, digamos, la parte más importante de la orden del día. Versó principalmente sobre dos puntos. Primero, cómo aplicar los resultados de la ciencia y la tecnología a las existencias de desarrollo económico de los países miembros de la OXE. Este tema, que hoy es estándar, en ese momento, en 1963, era una novedad del informe PIDANIOR. Segundo, cómo resaltar el papel cada vez más importante que ciencia y tecnología pueden asumir en la elaboración de los diversos aspectos de la política de un Estado, o sea, de la política general, no solamente de la política científica. Esta conferencia terminó en una memoria sobre ciencia y desarrollo que tuvo, de hecho, una gran importancia. El Consejo de Investigaciones de Italia, en aquel momento, fue encargado de hacer una especie de historial informativo de todas estas conferencias, y a eso se encargó un miembro del Consejo, que produjo justamente el texto del informe Bisonio, que es un informe realizado por él a lo largo de todos estos ciclos de las conferencias, de las primeras conferencias. Y yo quisiera señalar una cosa que dice él y que me parece muy importante. Es que en la introducción de este informe, dice Bisonio cuando relata, señala como muy importante que en la introducción del informe de esta primera conferencia, los autores insisten en que, abro comillas, las actividades de investigación están motivadas por consideraciones numerosas y complejas, que no son solamente de carácter económico, sino a menudo de orden social, cultural, militar y político. Las cuatro palabras, los cuatro objetivos subrayados. Toda política de la ciencia y de la técnica debe tener como objetivo establecer un equilibrio entre estos diversos objetivos, de los cuales ninguno puede ser dejado de lado. Es decir, este tema de los objetivos de la investigación científica fijados en 1963 para un grupo de países se ha transformado, de hecho, en universal a través del crecimiento de esta propuesta y su globalización. La segunda conferencia se realizó en 1966 y el temario fue mucho mayor. Eran dos antes y ahora son cinco. Y los menciono porque nos da una idea del avance en tres años de este proyecto de, digamos, sistematizar de modo internacional el modo de producir ciencia. Primero, recursos en materia de investigación y desarrollo. Segundo, problemas de la cooperación internacional en el sector de la investigación científica y técnica. Tercero, investigación fundamental y política de los gobiernos. Cuarto, tarea gubernamental en una política tendiente a estimular la innovación técnica. Y cinco, las ciencias sociales y la política de los gobiernos. Quiero señalar entonces aquí, para que se note cómo se ha avanzado sobre, antes era ciencia, ahora es ciencia más investigación y desarrollo. El tema de la cooperación internacional, que hoy por hoy está abarcando el 80%, el 80% de la investigación punta se hace con cooperación, no es exclusiva de un Estado. El llamado a la una política gubernamental para estimular la innovación técnica. Y también la importancia que empieza a dársele a las ciencias sociales en la política de los gobiernos. O sea, el estudio en ciencias sociales pasa a tener una intencionalidad, digamos, o una importancia política. Este informe de esta segunda conferencia se titula Los gobiernos y la atribución de los recursos a la ciencia. Con lo cual ya en este título se nota la importancia que se le da a la política de Estado como rectora de la ciencia y de qué manera se va a ir quitando autonomía a los institutos específicos de investigación, como son, por ejemplo, los consejos de investigación, que ahora todos están subsumidos en sistemas más complejos de financiamiento con gran participación de la parte política. En cuanto a la investigación propiamente dicha, este segundo informe es interesante porque toma en cuenta dos tipos de investigación. La investigación académica, es decir, la que se hace en las universidades, y la investigación programada. La investigación programada es precisamente la que se encarga y en muchos casos es encargada por el Estado, por un instituto del Estado, por ejemplo, el Ejército, el Banco Central, etcétera, o tal vez por un grupo privado de suficiente poder como para hacerlo, digamos, por ejemplo, Google. Es la primera vez en 1966 en que se pone en paridad la importancia y el interés de la investigación académica y la programada. Hoy por hoy, la investigación programada, aunque los datos son bastante, muchas veces secretos, pero la investigación programada tiene la parte del león en la investigación y básicamente en los principales países en investigación farmacéutica y en investigación militar. La tercera conferencia se realizó dos años después, en 1968. y precisamente porque tuvieron mucho éxito las dos primeras se creó un comité de la política científica de la OXE y en los temas de la tercera conferencia fueron diferencias tecnológicas entre los países miembros, promoción y organización de la investigación fundamental y política en materias de información científica y técnica. Por primera vez, como ven en el primer punto, se empieza a considerar la importancia del hiato en el diferente nivel entre los estados entre los cuales hay interés de que haya un cierto equilibrio y precisamente por eso es que la cooperación científica comenzará a tener y la transferencia científica comenzará a tener cada vez mayor influencia en la OXE y luego en el grupo de los países más desarrollados. y por último la tercera política en materia de sistemas de información científica y técnica pasa a ser un interés de las políticas de Estado. O sea, lo que antes podía ser un interés de cada científico o de cada institución como dar a conocer sus investigaciones ahora es una cuestión de política de Estado. entre las varias cosas que se hicieron se hicieron también un documento sobre información sobre información científica etcétera y este documento indica tres condiciones generales que la política científica a juicio de esta conferencia debe tener en cuenta primero la repartición de los recursos públicos en función de los resultados obtenidos por esta cláusula es que la evaluación de resultados científicos pasó a tener el primer lugar en cuanto a la producción científica precisamente porque es la condición para que pueda seguir siendo financiada. Segundo la gran movilidad para reducir las presiones locales y las particularidades nacionales es decir que haya una homogeneización y tercero el recurso al empirismo no solo en el sentido etimológico sino también metodológico verificación constante de la correspondencia entre resultados y optimistas. La cuarta conferencia en 1971 se abrió en un clima de incertidumbre por la política no solo por la política científica sino por la política de los gobiernos en relación al famoso cuestionamiento al sistema occidental producido en mayo de 1968 en París y que repercutió en muchos aspectos y también en la preocupación por la política científica. El documento final fue el llamado Informe Brooks Ciencia, Desarrollo y Sociedad donde respondiendo de alguna manera a las críticas o a a las reivindicaciones solicitadas en el mayo francés aparece la relación entre desarrollo y sociedad. Es decir, este aspecto de la función social de la ciencia es rápidamente que había sido un eje de las declaraciones de los parisinos y de todos los que adhirieron al mayo francés fue rápidamente cooptado por la OXLE al establecer que la ciencia no está desligada del interés social y que en eso el Estado también tiene una parte importante. Aunque este mismo informe reconoce que esta relación es mucho más compleja de lo que se había pensado inicialmente porque también hay que aceptar que el aumento de los gastos en investigación y desarrollo estaría determinado por un desarrollo económico que sería directamente proporcional y esto es según el informe directamente proporcional al rédito científico y esto parece ser una proposición errónea. O sea, en algunos casos hay que usar más dinero por obtener menos resultados porque la brecha que hay que saltar es muy grande. Esto no había sido reconocido en el informe Pegañol que era el primero donde se planteaba una cuestión proporcional entre inversión y resultado. Ahora se acepta que esto no puede ser así políticamente hablado. La quinta conferencia del año 1975 no varió sustancialmente lo anterior y voy a mencionar los temas. El primero en lugar de la ciencia y la tecnología en la elaboración de las políticas la gestión del sistema de investigación ciencia tecnología y sociedad la participación necesaria del público como también se mencionó aquí en otros casos el consenso como mencionaba el colega chileno para la elaboración de políticas una nueva visión de los recursos naturales estamos en 1971 y la cooperación internacional. Paso ahora el segundo punto rápidamente el punto de llegada actual el manual de la versión 2015 entre en 1975 y 2015 transcurrieron 40 años y en el mundo sucedió transformaciones decisivas sobre todo en el proceso de investigación y aplicación tecnológica con una difusión que ha contribuido a la creación de una especie de conciencia colectiva mundial a través de las redes sociales impulsadas por cambios tecnológicos vertiginosos. Yo quisiera mencionar ahora un poco brevemente lo que cuáles son los propósitos ahora de este manual Frascati que es el modelo para la evaluación científica. El propósito en su nueva versión establece en el capítulo primero las estadísticas de investigación y desarrollo es decir el problema cuantitativo pasa a primer lugar directrices generales por primera vez de una forma diríamos así de contrato de adhesión se dan definiciones de cada uno de los conceptos que se integran en esta dupla investigación más desarrollo en el tercer capítulo se dan clasificaciones para las estadísticas o sea esto no queda a cargo de cada país sino que esto se hace conforme a lo que establece el manual lo mismo el capítulo cuarto que trata del cálculo de los gastos cómo se evalúan los gastos para cómo tiene que hacerlo el sistema de cada país para estar de acuerdo con este manual lo mismo la medición del personal de investigación y desarrollo que son empleados y colaboradores externos y la medición y finalmente la medición de investigación y desarrollo la metodología y los procedimientos son dados por el manual en segundo lugar el otro gran grupo de temas son la orientación específica sectorial en la medición de investigación más desarrollo y entonces lo divide en sector empresas sector administración pública enseñanza superior instituciones privadas sin fines de lucro y luego un modo final de medir la globalización como ustedes ven lo que antes era un núcleo esencial la la universidad o la enseñanza superior ahora pasa a ser una parte junto con las empresas la administración pública o sea la investigación que encarga el estado en cualquiera de sus sectores y las instituciones privadas sin fines de lucro que han adquirido una y por las fundaciones por ejemplo a nivel internacional han tenido y tienen mucha incidencia finalmente quiero decir para terminar lo que yo considero en un enfoque comparativo que podemos ver con respecto a las primeras conferencias y a esto que acabo de decir primero un acento progresivo en lo cuantitativo segundo un reduccionismo cuantitativista no solo se trata de acentuar sino que también se ha mirado a un cuantitativismo en el sentido de que las cifras van a reemplazar a una noción o definición tercero una homogeneización epistémica subleticia de la división sectorial es decir se divide sectorialmente en como acabo de decir en empresas etc y esto tiene un resultado epistémico de equiparar los productos epistémicamente hablando de todos estos sectores o sea digo que es sobrepticio porque no se ha trabajado ni se ha consensuado el producto de la facticidad de hacerlo así en cuarto lugar una estandarización científica es decir un proceso que no se vislumbra hasta 1975 pero que se puede se puede apreciar ahora actualmente hay un gran sector de las actividades por ejemplo sobre todo las de ciencias humanas y sociales que han tenido que estandarizarse con los modelos de las ciencias naturales o de las ciencias duras para poder subsistir y esto significa una una distorsión y por último una generalización unívoca del concepto de investigación y de desarrollo que produce una serie de distorsiones que bueno sería muy largo de analizar y ya lo haré en otra oportunidad he llamado con la expresión neocolonialismo científico a la situación en la que se encuentran muchos países yo diría prácticamente la mayoría que tienen que adaptarse y adoptar como un contrato de adhesión a estas prácticas porque son se han estandarizado la globalización me parece en ciencia hay por el momento un hecho irreversible y pareciera que solo por un gran cataclismo sociopolítico mundial podría variarse lo cual no quiere decir que no suceda de momento estamos en un proceso de globalización la pregunta que nos queda es si en este proceso de globalización que es parte del desarrollo real cualquiera cualquiera que sea la opinión que nos merezca de la humanidad es necesario optar por esta única vía que propone el manual o si es posible pensar alternativas que respondan mejor a nuestras tradiciones que en definitiva hicieron las grandes culturas de occidente y oriente pareciera que una homogeneización procedimental como la que se está produciendo que las anule será un empobrecimiento general de la cultura humana creo que este es un tema que la política científica debiera revisar bueno ese era mi aporte muchas gracias por escucharme bien bien entonces pasamos ahora a la segunda ponencia de este panel y la exposición del profesor José Vargas de México adelante lo escuchamos perdón Celina muchas gracias muy buenas tardes a todos gracias por permitirme participar y caray ahora sí que me pusiste en entredicho porque pues que le vaya bien al equipo de Argentina el día de hoy mis mejores deseos bueno caramba los mexicanos también que gane el más mejor pero también mis mejores deseos para México a propósito que hablamos de globalización y de globalización qué mejor manera de celebrar todas estas cuestiones con el evento que en unos minutos va a iniciar y que yo creo que Catalina por eso se retira a la una de la tarde no estoy estoy no no Catalina está presente así que bueno adelante entonces adelante entonces gracias este aquí está bueno quiero comentarles a ustedes a propósito dar el enlace entre todo el tema que han estado tratando esta mañana y esto que sigue me dio mucho gusto escuchar por ejemplo a Catalina que habló de los tiempos de la educación de Lázaro Cárdenas la perspectiva nacionalista que tenía y como ahora en el gobierno actual también ha retomado toda esta tendencia de ciencia y tecnología que venía dándose y claro está en un proceso de transición una podemos decir un proceso más nacionalista en donde incluso las ciencias humanísticas ya no se diga las sociales están entrando con mucha fuerza contrariamente a lo que por ejemplo en el régimen de alto neoliberalismo en México la ciencia y la tecnología los fondos que tenía Conacyt iban fundamentalmente a los comercios o negocios bueno voy a dejar eso en pantalla y solamente más adelante que tengo unas láminas que quiero presentar lo que voy a hacer es analizar el nacionalismo y el populismo como las fuerzas que en realidad están subyacentes en todos estos cambios que se están dando de procesos de regionalismo y de localismo este análisis parte del supuesto de que la deglobalización los procesos de globalización económica responden a una más compleja dinámica de fuerzas creadas por la economía por la parte financiera y desde luego por la crisis sanitaria reciente que bloquea la continuidad de la globalización económica sin embargo ya hemos señalado qué relevante es esto porque ahora nos estamos dando cuenta que muchos de los procesos de ciencia y tecnología se estaban dando en forma equivocada y ahora se están retomando bajo esto este es el caso de México por ejemplo en donde este año hace apenas menos de un mes que por primera vez ha habido una cantidad enorme cerca de 13 mil nuevos científicos reconocidos por el sistema nacional de investigadores cosa que no se había dado nunca siempre eran 3 mil 4 mil y de una repente se abre la puerta porque hay una mirada más más interna más regional y bueno desde luego ya no va el apoyo tanto a los negocios a tal grado incluso ni a las universidades particulares incluso hoy en México por ejemplo el caso de los investigadores que están en el sistema nacional de investigación de los miembros y es mi caso tenemos necesariamente que trabajar en una universidad pública todos aquellos investigadores del sistema nacional que trabajaban en universidades particulares definitivamente que ya no tuvieron acceso a estos estímulos que son mensuales del sistema nacional de investigadores y que reflejan un gran porcentaje precisamente de los ingresos de los maestros así que en ese sentido se ha reorientado hacia un proceso más nacionalista y aquí es precisamente donde entra el análisis de esta conceptualización de cómo la globalización y la desglobalización son dos fuerzas de una son dos caras de una misma moneda pero que tienen fuerzas oponentes el nacionalismo y el populismo son las fuerzas que ahora orientan los procesos de desglobalización o de globalización para encontrar soluciones regionales y más locales al crecimiento económico social y ambiental de los problemas así que retomo como parte introductoria que durante la primera mitad del siglo XX Europa sufrió una destrucción inducida por el nacionalismo y el militarismo y recuerden ustedes que esto llevó a la a la segunda guerra mundial pero también recuerden lo que antes mencionaba el caso de vamos a decir la primera fase de globalización justamente termina unos años antes con la crisis fuerte la gran depresión en Estados Unidos y que México retoma desde una posición más nacionalista es decir si vemos aquí hay una ley de péndulo en ocasiones los procesos de globalización avanzan fuertemente y luego retroceden y creo que ahora el péndulo es retroceder en los procesos de globalización esto lo vemos porque desde mil novecientos cuarenta y cinco el internacionalismo ha sido promovido con los sistemas de cooperación económica sobre todo en el caso de las instituciones de Bretton Woods el nacionalismo económico occidental provoca tensiones que llevan que llevaron definitivamente a esa guerra y que deja espacio para que se tome un liderazgo en los procesos de globalización que promueven un nuevo concepto global que fue posterior a la segunda guerra mundial y derivado de las instituciones de Bretton Woods como resultado de bien en los procesos de globalización acelerados y que empiezan a bajar precisamente a raíz de la crisis financiera del dos mil ocho o dos mil nueve y empiezan a retroer eso es lo que voy a tratar de demostrar este creciente fenómeno de nacionalismo se manifiesta en diferentes versiones con identidades religiosas incluyendo como el eurocentrismo el Brexit América First primero América que tienden a debilitar el multilateralismo y a paralizar la organización mundial del comercio las crisis de salud reafirman la doctrina de primero América América First como la forma para las compañías y por tanto para los trabajos para que los trabajos regresen a Estados Unidos lo cual siendo Estados Unidos el principal país promotor de los procesos de globalización y lo vemos en el Senate con el consenso de Washington es ahora el paladín de 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 reafirmar esa doctrina de que primero América de retraer esos procesos de globalización así que hasta ahora las manifestaciones de los procesos de globalización es una dinámica nacionalista que bajo el el alegato del principio de soberanía se opone a los acuerdos internacionales y tratados a través de la construcción de barreras y tarifas barreras tarifarias y barreras físicas barreras de salud etcétera en las fronteras nacionales por tanto el populismo y el nacionalismo y el comercialismo en realidad vienen haciendo amenazas el populismo sobre todo debilita los procesos de globalización más que los corregirlos lo que en retorno a las áreas de influencia lo que hace que retornen las áreas de influencia de los grandes poderes económicos la de globalización nacionalista es regresiva y no progresiva porque tiende a continuar las interacciones y las interrelaciones con la comunidad internacional de naciones en una forma creativa para conseguir un balance de las relaciones entre las diferencias locales y los niveles internacionales de la economía la expansión económica de la globalización ha traído efectos negativos devastadores que incrementan los niveles de contaminación en una parte del mundo y que lleva a cambios extremos de clima y temperaturas y a eventos destructivos del ecosistema y de la biodiversidad la nueva las instituciones de este proceso de nueva globalización deben enfrentar definitivamente cambios antes del nacionalismo y populismo como opciones para tratar de acelerar el proceso la de globalización es un neologismo que ha sido creado para significar este retorno de los procesos de globalización económica que están tomando y tomando los avances y reduciendo la parte los intercambios comerciales financieros y migratorios de personas y de gente tenemos el caso de México donde hay personas inmigrantes que sin papeles están aquí en México están aceptados en México pero que definitivamente están en la frontera y están pues de alguna manera necesitando de apoyo y de ayuda pero que definitivamente no pueden pasar a economías más avanzadas bueno hay índices desde luego como el KOF que desarrolla el Instituto de Economía Suizo que mide los procesos de globalización con indicadores exportaciones inversiones migración la geopolítica y la cultura la evidencia sugiere que la globalización está dando forma a un periodo de globalización desde luego que empezó en 2007 y 2018 voy a mostrarles a ustedes ahora sí una lámina si me permiten porque lo que sucede y les soy honesto toda mi presentación la tengo en idioma inglés porque esto es parte de un proceso de que tengo de de no sé si están viendo en pantalla ahorita las evidencias de la globalización sí si las vemos si las están viendo si se están viendo ok perdonen ustedes la tengo en inglés porque es parte de un proyecto de investigación que traemos con varias universidades europeas y desde luego es un es un como se dice una investigación en proceso aquí tenemos algunas evidencias de lo que estoy hablando sí por un lado hay un crecimiento del comercio mundial que se ha venido expandiendo aunque a una cada vez a una tasa menor que los resultados y un crecimiento muy acerrado en la migración internacional sí y desde luego este la cantidad de dinero que cruza los las fronteras en términos de remesas sí es un tercio del nivel que fue antes de la crisis bancaria y por otro lado las tarifas las barreras no tarifarias sí de los países del G20 como ustedes ven han crecido desde el 2010 hasta datos que se tenían del 2016 y de allí para acá definitivamente han estado también creciendo a ver si me permiten déjenme algo ahí va qué metodología usamos para esta investigación pues para conseguir el objetivo de este estudio es una técnica cualitativa de revisión de la literatura la que se llevó a cabo este acercamiento es muy útil cuando el objetivo de la investigación es evaluar la teoría el primer paso fue la recolección de datos sí de los planteados por diferentes autores y en diferentes bases de datos con estudios desarrollados acerca de las implicaciones del nacionalismo y populismo en procesos de globalización y el segundo paso fue extraer los principales conceptos y teorías acerca de los amalgamientos en estos estudios me refiero a la información de los datos esos amalgamientos luego hicimos el data análisis el análisis de datos primeramente en función de los conceptos y de los acercamientos teóricos para ver por dónde iban estos análisis y pues realmente encontramos en en los antecedentes conceptuales y teóricos el concepto que ya mencionamos aquí este para la el siglo veintiuno que requieren de un marco de referencia teórico que facilite el análisis de las variables tales como cooperación e integración y dimensiones de desarrollo de estrategias de desarrollo a través de las cuadras de la comunidad internacional lleve a cabo negociaciones para diseñar nuevos procesos de globalización más cercanos a la realidad estratégica que actualmente requiere la de globalización desde luego es un fuerte retroceso contra el globalismo apoyado por sí porque está apoyado esta de globalización por una mezcla de nacionalismo y de segmentación de mercados que ha sido considerado en transición a través de una globalización que se le denominó 2.0 como una nueva forma este este proceso esta forma de globalización punto 2 promueve la integración económica a través de la infraestructura de grandes regiones en vez de procesos de globalización que estén motivados por diferentes temas nacionalistas y que se mueven hacia las naciones estado fundamentalmente y aquí podemos ver este en el contexto en el marco de referencia histórico en el contexto histórico si fundamentalmente cuáles han sido esas olas si le podemos llamar así esos en una serie de tiempos que se hizo como se ve que hay un proceso económico global muy acelerado hasta 1929 y justamente como lo mencioné con la caída de con la gran depresión definitivamente la economía se vuelve keynesiana y entra en funciones el estado de bienestar tomen en cuenta que en este periodo es el que Catalina mencionó en el caso de un gobierno nacionalista quizás el más nacionalista que hemos tenido que fue Lázaro Cárdenas precisamente y que dimensionó o redimensionó la política educativa habló de la creación del Instituto Politécnico Nacional y más actualmente más de 250 institutos tecnológicos que están en todas las ciudades grandes desde luego del país y más recientemente la creación de más de 100 universidades bueno esto sería ya en la segunda vuelta en las ciudades que el actual gobierno ha creado claro con miles de dificultades pero aquí vemos en la línea roja en esta lámina como hay un corte muy fuerte sí en el periodo en el año 2008 en el periodo de 2008 2010 igualmente esta es una fuente del Banco Mundial sí son series de tiempos del Banco Mundial y ustedes pueden ver aquí cómo empieza en la línea roja empieza ese periodo de desglobalización del que hoy estamos hablando y que algunos autores se han ido hasta el fondo hablando de que hoy la globalización es un mito bueno no tanto lo que pasa es que esto es un péndulo definitivamente que se están recomponiendo extrayendo extrayendo nosotros este podemos decir esas grandes tendencias resultado de análisis de series de tiempos podemos ver en las líneas amarillas los periodos de desglobalización que ha habido quisiera preguntarles ¿se está viendo en pantalla? bien creo sí gracias muy amable se está viendo bueno aquí lo podemos ver también aunque lo que está señal está en rojo pues ustedes pueden ver allí en la parte baja como es lo mismo es un retraimiento de las fuerzas después de la segunda guerra mundial bueno existen desde luego muchos conceptos teóricos voy a porque nos queda tiempo y sin duda que Selina va a querer que entremos en un fuerte debate como se ha venido haciendo me ha gustado felicidades a todos por su participación así que definitivamente que el análisis conceptual de esto de la de globalización bueno algunos le han llamado globalización en pausa otros le han dado diferentes nombres pero el principio de de globalización de estos procesos de de globalización están basados en una lógica de un riguroso análisis de datos y de las limitaciones que los procesos de la globalización están mostrando actualmente para las compañías multinacionales sobre todo si operando a nivel económico global y desde luego esto afecta muchísimo el diseño de las políticas públicas como les digo en caso de México es bien interesante como en la política educativa definitivamente se reorientan todos los apoyos a la educación pública y se deja de apoyar a la investigación privada en las universidades con fondos federales y fondos estatales precisamente porque hay una nueva reorientación gobiernos más populistas que definitivamente tienen muchos problemas para insertarse en los procesos de globalización y que han tenido pues el progreso muy limitados si definitivamente bueno tendríamos que hablar un poquito del regionalismo yo no quiero abusar porque es muchísima la información todavía que falta esto estamos viendo que hay un regionalismo y un localismo muy fuerte una reorientación a nivel nacional al nivel de estado nación sin embargo si nos vamos a niveles de de estados o provincias como les llaman en en algunos países sudamericanos que en México les llamamos estados que son parte de una federación y tenemos treinta y dos definitivamente que se están cediendo muchas facultades se están concentrando en el gobierno federal mientras es decir hay por un lado una tendencia al regionalismo por ejemplo en toda Latinoamérica en volver otra vez al regionalismo si tenemos mucha claridad en este grupo del pacífico alianza del pacífico se ha formado y que recientemente tenían una reunión en México sin embargo por algunas situaciones no se pudo llevar y se llevará tal vez en Perú pero por otro lado también el localismo que en ocasiones en vez de recibir más como ya lo mencionaron algunos de los que me decidieron recibir más apoyos más ayudas al contrario se está centralizando a nivel del estado este nación entonces aquí tenemos fuerzas procesos de reconfiguración que requieren nuevas alternativas incentivos y estructuras etcétera voy a asumir la discusión sin duda que todo esto nos lleva a nuevamente repensar el diseño de las políticas públicas y en el caso de hoy yo los felicito a todos porque en realidad estuve en parte siguiendo los señores los compromisos que no pude y precisamente porque hoy estoy aquí en un instituto tecnológico de Fresnillo Zacatecas donde vine a dar un curso en la formación de investigadores y si es cierto sin recursos con muchos problemas económicos y financieros con pocos apoyos de los planes y programas pese a que ha habido una gran apertura y una gran intención en ayudar sin embargo muchas de las veces pues limitan así que esos procesos de globalización limitan por un lado no solamente la circulación de bienes servicios y bienes sino incluso podríamos decir en el área de educación de ideas de procesos de transferencias de tecnología sin embargo creemos que se va en la ruta correcta son tiempos de transición son tiempos en que se tiene que repensar todo en función de vamos a decir el panorama económico mundial global otra vez pero lo cierto es que si el repensar todos estos los procesos de globalización si tenemos que como proponentes tenemos que ser más pragmáticos en imaginar cada vez mejores estrategias desde luego para poder acertar en este modelo y no solamente de construir los procesos de globalización que son disfuncionales y ahora construir bueno que han derivado en estos procesos de globalización pero que definitivamente tendrán que dar cabida a nuevos procesos de globalización y esperemos que en estos procesos de globalización definitivamente haya más apoyos sobre todo al caso de la ciencia y tecnología no solamente a nivel nacional sino a niveles internacionales el caso nuestro ha sido paradigmático porque estamos insertos en mi caso esta es parte de un proyecto que está fundado por la Unión Europea pero que amenaza precisamente por todas las situaciones que se están dando en partir si llevamos más de cinco años trabajando con ocho universidades europeas y nosotros y sin embargo puede caer de un momento a otro no sabemos así que a pesar de que tenemos algunos acercamientos teóricos que analizamos si sin embargo tenemos que repensar empíricamente cómo se pueden presentar los nuevos escenarios en el futuro para crear generar formular e implementar las estrategias que sean necesarias también hay necesidad de hacer muchísima investigación y yo los felicito sinceramente porque estamos muy preocupados en el área de educación de que cada vez hay muchas demandas y hay pocos recursos y con estos procesos de globalización habrá que ver qué es lo que lo que venga en el futuro pues muchas gracias yo le dejé muy poco tiempo ya para las preguntas y respuestas gracias a ustedes